No somos conscientes Nosotros mismos nos declaramos víctimas del medio ambiente terminados en el futuro que quizás ni llegue a suceder Pero el problema ya es real Lo que sucede es que a nosotros nos influye y verdaderamente somos los causantes de ella Compramos ropa como la que hemos visto anteriormente pero desconocemos el trasfondo Esa ropa viene de fábricas procedentes de países subdesarrollados que está afectando de manera muy negativa medioambientalmente Estos países tienen una mano de obra muy barata aprovechándose los trabajadores y también tener una gran explotación infantil pero eso no nos dejan verlo Resumiendo con esto los países anteriormente nombrados son la basura de las grandes marcas pero no somos conscientes de ello Nosotros te damos los datos ahora tú decides Chavales, chavales, mirad lo que me cojo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!